Un cordial saludo a todos los que nos ven, bienvenidos a una nueva sesión de entrenamiento del escuadrón 135 esta ya es la sesión número 5 en esta sesión vamos a ver un poco el tema de la CDU vamos a ver un poco de fundamentos de este sistema que es la unidad de control y presentación para los que de pronto no la recuerdan es esta que está acá, es este panel que está acá es todo este sistema que está acá con este teclado alfanumérico una serie de opciones es un tema un poco extenso, o sea que lo vamos a ir viendo por partes van a haber varios videos dedicados a este tema de la unidad de control y presentación básicamente en esta sesión pues lo que vamos a ver es como introducir coordenadas en la CDU es un tema pues bastante importante porque van a haber muchas situaciones en donde controladores aéreos, otras aeronaves que no tengan conexión datalín con nosotros nos van a emitir coordenadas y pues nosotros vamos a darnos en la obligación de introducirlas entonces vamos a tener que tener este tema muy presente la idea es que lo aprendan a hacer digamos ya de forma mecánica porque hay situaciones donde puede ser un tema un poco complejo bueno, no siendo más permítanme hago algo, voy a cambiar el cambio de waypoint de automático a manual quiero hacer una claridad, siempre que vayan a hacer este tipo de procedimientos ustedes pueden estar en la página waypoint de la CDU, es esta página que está acá, acá tenemos el repetidor de la CDU en el MFD para ingresar siempre, para ingresar siempre a esa página, lo pueden hacer a través de este botón que está acá que es el botón WUSKI PAPA, ustedes le dan un clic, entran al ramo, pues acá le sale STARE POINT, ANCHOR POINT, FRON POINT, WAPEPOINT, le van a dar acá al WAPEPOINT, lo pueden hacer directamente desde la CDU desde la ventana de la CDU con los botones LSDK o lo pueden hacer a través del del MFD vamos a hacerlo acá a través del MFD ahí estamos en la página waypoint ok, permítanme me maniobro un momento y voy a solicitar unas coordenadas a un controlador aéreo con el que ya me notifica para hacer las coordenadas ok, ya me sintonice con un controlador aéreo en tierra, un JTAG él nos está dando por las respectivas nueve líneas todo este tema lo vamos a ver en profundidad después acá el que nos interesa es la línea número 6 que son las coordenadas ahí están, coordenadas kilomite, 907, 904 la idea es o anotarlas en una hoja de papel en un cuaderno, un blog, lo que tengan a la mano o hacerlo directamente apenas ustedes las reciban hacerlo directamente en la CDU también quiero hacer una claridad estas coordenadas son coordenadas UTM si ustedes se fijan son diferentes a las coordenadas a las que todos estamos acostumbrados o a las que digamos ya conocemos un poco más de aviación que son estas coordenadas que están acá que son la latitud y la longitud que son las coordenadas de norte y este acá pues el JTAG nos está dando unas coordenadas distintas estas son coordenadas UTM o son coordenadas de la grilla de referencia militar o coordenadas MGRS son coordenadas que a mí personalmente me parece que son más digamos más expeditas son más sencillas de introducir que las coordenadas de latitud y longitud estas se pueden ingresar de corrido de hecho se ingresan así tal cual como están ahí sin espacio, sin punto, sin nada mientras que las coordenadas de latitud y longitud pues lógicamente uno tiene que ingresar primero la latitud y después las coordenadas de longitud lógicamente ustedes tienen que ingresar ese tipo de valores son un poco más largos son un poco más engorrosos y hay situaciones donde digamos no va a ser muy fácil entonces la idea pues es hacerlo siempre en UTM es hacerlo siempre en MGRS de hecho es el sistema en el que usualmente se ingresan las coordenadas en el A10 recuerden que es un sistema de referencia militar es un sistema pues usado por las fuerzas de la OTAN entonces la idea pues de hacer esto un poco más realista es también pasar a este tipo de coordenadas bueno otra, una segunda cosa con la que quiero hacer claridad todos esos datos ustedes los pueden introducir de dos maneras ustedes lo pueden hacer desde la UFC que es este panel que está acá es el panel con números ustedes pueden ingresar directamente las letras y los números tiene la particularidad de que permite ver hacia donde va la aeronave mientras uno está introduciendo los datos pero es un poco más lento porque por ejemplo para introducir las letras hay que darle primero un clic a esta función que está acá que es la función de letter o la función de letra para introducir las letras hay que ir introduciendo las letras tal cual como se hacían en los celulares un poco más antiguos que había que introducir letra por letra para estar con ella es un poco más lento o lo pueden hacer directamente desde la CDU si ustedes se fijan pues acá está un teclado de la CDU un teclado alfanumérico está pues el teclado organizado de forma alfabética ustedes lo pueden hacer bastante sencillo con un poco de práctica lo pueden hacer bastante rápido y por lo menos para mí personalmente es un sistema un poco más fácil o sea para mí es preferible usar la UFC directamente que usar el teclado de la CDU que usar el teclado de la UFC ya pues corre por cuenta cada uno de ustedes básicamente en este ejemplo vamos a usar solo la CDU no vamos a usar el UFC otra claridad que quiero hacer acuérdense que ustedes tienen acá en la MFD tienen un repetidor de la CDU básicamente pues como es un repetidor ustedes podrían introducir los datos o desde desde la MFD o podrían introducir los datos desde la CDU entonces lo que vamos a hacer es que vamos a introducir estas coordenadas iniciales las vamos a introducir usando solo la CDU y las coordenadas siguientes las vamos a introducir usando solo la MFD bueno no siendo más vamos a quitar la pausa vamos a comenzar a introducir las coordenadas hay que hacer otra claridad las perillas de la CDU deben de estar en Flyplan y la perilla derecha debe de estar en Odel debemos de cambiar la asignación de las coordenadas de la atitud y longitud si ustedes vean acá están la longitud LL vamos a cambiarlas a UTM para eso vamos a darle click acá al botón LSK 4 de la derecha vamos a darle un click y ahí nos cambiamos a UTM acá estamos en las respectivas coordenadas recuerden que nos dieron coordenadas kilomike 907 y 904 vamos a introducirlas acá está kilomike 907 y 904 acá están acá las van a ver en la en la CDU las verifican kilomike 907 y 904 y le van a dar click a este LSK izquierdo número 4 le dan un click y allá quedan introducidas kilomike 907 y 904 entonces si ustedes se fijan las van a ver acá en el repetidor de la CDU de la MFD pero en este momento vamos a usar solo vamos a usar solo el panel de la CDU ok el manual del DCSA10 dice que debemos antes de hacer el procedimiento de cambiar las de introducir las coordenadas UTM debemos cambiar directamente al siguiente waveform yo acostumbro a hacerlo al revés por comodidad primero introduzo las coordenadas y después cambio al waveform para cambiar al waveform le vamos a dar a este LSK que está acá LSK número 3 derecho ustedes se fijan tiene un número 6 con un signo de interrogación cuando le damos click se va a cambiar al número 7 le damos click le cambio al número 7 y vamos a ponerle un nombre entonces el JTAC nos dijo que habían unos IFBs en la zona unos vehículos de combate y infantería vamos a ponerle ese nombre IFB acá lo ven acá y lo vamos a introducir en el SK número 1 derecho le damos un click ya está el nombre IFB listo como les había dicho con un poco de práctica pues esto se hace demasiado rápido se hace sumamente sencillo algunos pues digamos podrán tener un teclado alfanumérico aparte donde lo puedan hacer ya con mayor comodidad ya pues digamos los que se sientan un poco más inseguro lo pueden hacer a través de la UFC para mirar hacia donde va a la UFC que estuve mucho tiempo mirando la CDU entonces lo que vamos a hacer ahora vamos a ir a esta perilla que está acá que es la perilla de fly plan y la vamos a cambiar a la posición de misión la cambiamos a la posición de misión y nos vamos a parar directamente en el waypoint nuevo que asignamos entonces vamos a irnos a la UFC vamos a irnos a este botón pivotante que está acá que es el botón de Sterpont le vamos a dar un click hacia arriba un click nos cambiamos al waypoint 2 pero nos interesa hacer el 6 vamos a darle otro click y allá estamos en el waypoint 6 estamos en waypoint 6 marcado como IFB recuerden que ese fue el nombre que les dimos aquí está autopiloto y allá él está asignado si ustedes se fijan ya él nos lo está mostrando en el plan de vuelo recuerden que tienen que pasar el tienen que pasar esta perilla a misión para que les funcione y ahí ustedes ya van a ver directamente el waypoint 6 o el waypoint que nos asignó el controlador en pierna es este que está acá ahí está asignado el SPI deberían haber unos IFBs en ese punto o unos vehículos de combate de infantería vamos a usar el TGP para verlo vamos a ver si es cierto poner el sensor de interés en el TGP con pulijada hacia la derecha largo vamos a poner el TGP aquí observe el punto y ahí está no muy preciso pero ahí están los 3 IFBs lo voy a poner de vuelta en el punto en este momento estamos en coordenadas de latitud y longitud voy a cambiarlo lo voy a poner en MGRS acá está MGRS ahí van a observar acá están las coordenadas que habíamos introducido anteriormente 907, 900, 90399 en realidad nos está aproximando debería ser 90400 pero ya directamente el sistema hace la aproximación bueno vamos a introducir unas nuevas coordenadas para que lo veamos ya directamente desde la MFD vamos a volver a usar la CDU o más bien vamos a usar el WFC para que lo veamos también voy a introducir unas coordenadas yo manualmente que ya tengo acá presenteadas voy a poner la función de letra a ver si me permite ver bien el pull no me lo va a permitir ver bien voy a buscar la kilo hasta acá ahí está ya introduje kilo vamos a introducir Mike esta que está acá el número 5 ok hay un pequeño error ahí vamos a volver a usar la función letra como ven es bastante engorroso ahí está kilo Mike siempre que van a introducir una letra tienen que darle click a este botón primero el botón de led introducen las letras ahora vamos a introducir los números entonces vamos a introducir 901 6 7 8 8 8 1 3 ok como ven los dígitos son más largos que los anteriores el JTAG nos dio solo 6 dígitos el sistema MGR se puede tener hasta 10 dígitos mientras más dígitos tenga más preciso es mientras menos dígitos tenga menos preciso es entonces ya tenemos acá los valores ya tenemos acá la coordenada introducida ahora vamos a introducirla usando específicamente ya no la CDU sino que vamos a usar la MFD vamos a darle click acá ahí está introducido y ahí ven que hemos introducido las coordenadas correctamente kilomay 901 9 0 1 6 7 8 8 8 1 3 ok vamos a asignarle el waypoint 7 vamos a darle click acá a este USB que está acá pasa al número 8 recuerden que siempre le dan al interrogante y vamos a ponerle un nombre como en la zona en la anterior habíamos visto unos IFB en estas coordenadas que ya están acá y unos MBT vamos a ponerle ese nombre MBT vamos a hacerlo acá a través de la UFC vamos a ponerle M T ahí está MBT y vamos a introducir el nombre acá USB 7 le damos y ahí está introducido MBT ok ahí está pasamos de acá recuerden que acá es el selector de Sterpont si le damos hacia abajo y volvemos al anterior que es el del IFB si le damos hacia arriba vamos a pasar al del MBT ok vamos a ver si aparecen los MBTs sensor de interés en el TGP alinear el TGP voy a ir virando para desenmascararlo ok vamos a fijarnos si efectivamente funcionó vamos a ver si están los MBT ok al parecer nos asigna unos árboles una especie de arbolea y ahí hay un MBT oculto si lo alcanzan a ver bien alcanza a ver en infrarrojo o sea acá se alcanza a ver un poco mejor ahí hay un MBT escondido entre los mismos árboles un tanque de batalla principal como ven pues el procedimiento es bastante sencillo recuerden que lo pueden hacer a través del UFC recuerden que lo pueden hacer a través de la CDU para mí personalmente es más expedito el que tiene que ver con la CDU con un poco de práctica se hace muy fácil el de la UFC pues obviamente también requerirá un poco más de práctica pero me parece que es un poco más largo es un poco más borroso y bueno no siendo más de todo el procedimiento yo les voy a dejar acá la misión en la descripción del canal no olviden suscribirse al canal y bueno en las siguientes sesiones vamos a seguir viendo más temas de la CDU es un tema un poco más es un tema un poco extenso no lo vamos a ver todo vamos a ver solo las partes más importantes del uso de la CDU los puntos que más se usan de este tipo de sistemas que es básicamente uno de los cerebros de la 10 van a tener que usarlo bastante entonces en las siguientes sesiones pues vamos a ir amenuzando un poco este tema bueno no siendo más yo me despido les envío un saludo cordial y nos vemos en la próxima sesión hasta luego